Me gustaría presentarles RISOMA, el cual tiene por objetivo dos principales cosas. Primero, establecer una reflexión en torno al tema de la innovación, la transdisciplinaridad y cómo está abordada en el contexto mundial y en las distintas instancias académicas alrededor del mundo para después hacer una caída a nuestro contexto local y ver cómo la universidad, en función de su nuevo plan estratégico, lo vamos a abordar en los años que siguen. Los dejo invitados a participar de RISOMA, el cual va a estar conformado por cuatro mesas de trabajo, laboratorio, método, ecosistemas y mesas de trabajo internas. Muchas gracias.